Entré a formar a Lilian. Mediante una conferencia de prensa, el Comité Olímpico de El Salvador hizo oficial que la atleta nacional de tiro deportivo Lilian Castro será quien porte el pabellón nacional en el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Un proceso bastante difícil, no fue una decisión fácil. Ahora consideramos que todos los atletas que estuvieron, que nos van a representar en los próximos Juegos Olímpicos son merecedores de portar nuestra bandera. La ganadora de la votación fue Lilian Castro. Lilian, muchas felicidades por todo. La verdad que va a ser una gran representante de nuestro país en estos próximos Juegos Olímpicos. Y esperamos, pues ahí la vamos a ver a Lilian hoy en la ceremonia de inauguración. La elección de Lilian Castro fue mediante una votación que se hizo en diferentes plataformas del COES y fue escogida entre siete atletas que hasta el viernes estaban clasificados a la justa deportiva. Portar la bandera de El Salvador es un orgullo. Es un orgullo y me siento contenta por el apoyo que recibí de todas las personas. Y sorprendida del apoyo que muchas personas me brindaron para poder portar la bandera. Para la entrenadora de Lilian, nuestra atleta tiene un gran potencial para luchar por la medalla tan ansiada por nuestro país. Además, Nilfa Chávez será la única entrenadora nacional que estará en Río 2016. Lilian es grande, es fuerte, es guerrera. Yo confío en ella. Sé la capacidad que ella tiene y yo sé que en sus manos está. Solo es que ella sepa canalizar esa energía, esa ansiedad, ese nervio, ¿verdad? En la competencia y las cosas pueden salir. En horas de la mañana de este día, Lilian Castro junto a su entrenadora partieron hacia Río de Janeiro, con las maletas llenas de ilusiones y con la esperanza de traer 500 gramos de oro a nuestro país. La atleta nacional Lilian Castro está consciente que el camino para llegar a la gran final en Río 2016 no será nada fácil, pero sí está optimista de darle la primera medalla a nuestro país. Desde San Salvador, con imágenes de Rafael Argumedo, informó para 60 Minutos de Deporte, Ernesto Espinosa.